hola gente bienvenido al canal bienvenido a esta vez estamos aquí en class of clans y hoy estamos en mi aldea como pueden ver así que hoy vamos a ver nuestras primeras las primeras impresiones de ayuntamiento 5 como saben en el capítulo anterior pasamos ayuntamiento 5 si no lo han visto lo pueden ir a ver así que bueno vamos a ver en la tienda primero lo primero como siempre les he dicho y hay que poner a mejorar el laboratorio para seguir mejorando nuestras tropas que duran 6 horas así que lo dejamos ahí y vamos a ver qué hay en la tienda de ejército tenemos un campamento que es importante lo vamos a poner que sólo dura tres minutos a ver si ya cuando termine este vídeo en el transcurso del vídeo ya está listo así que perfecto vamos a ver no le dirías comprar esto no 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 quieres comprar no quería comprarlo no quería comprarlo por favor por favor ahora sí este también tenemos el caldero de hechizos que bastante importante así que yo diría de comprarlo luego de poner las minas de oro que solamente duran 10 segundos y por aquí también podríamos un cañón que dura 10 segundos pondríamos la torre de mago también es una de las cosas más influyentes en este ayuntamiento 5 yo siento que el ayuntamiento 5 es como la mitad de todo pues de este juego ya que es donde empiezas a ver mejoras más grandes empiezas a encontrar gente más grande estrategia porque en el principio tú haces los ataques por hacerlo pero ahorita es que empieza a salir ataque estrategia más tropas más defensas más aldea más diseños de base así que ahorita es que más va a influir como como hagamos este ayuntamiento 5 así que hay que mejorar todo antes de pasar el ayuntamiento 6 porque este ayuntamiento es bastante importante igual que el 7 el 7 bastante importante ya que vemos el elixir oscuro empezamos a atacar con los reyes y esas cosas así que bueno para hoy tengo preparados dos ataques que vamos a hacerlos dentro de poco pero antes voy a recordar de que hoy hicimos la guerra y sólo le queda una hora y vamos perdiendo así que yo les dije que esta guerra la podemos perder pero de aquí vamos a hacer la selección para los los que van a estar en las siguientes guerras así que como ven estoy yo martín juanman hizo los ataques bueno yo yo lo revisaré después pero son pocos los que han hecho los ataques yo dije que los que no hagan los ataques no van a estar en las siguientes guerras así que bueno hay bastantes que no van a estar en las otras guerras así que nada vamos a ir con los ataques que tengo preparados para el día de hoy así que nos vemos dentro de unos segundos algunos centímetros más tarde bueno primera al día del día de hoy como en este un ayuntamiento 5 también si no me equivoco así que vamos a tirar estos gigantes que seguro me los donó martín que es un suscriptor que está bastante activo últimamente así que muchas gracias por estar activo martín y un saludo para ti pero mal tenía castillo el plan así que esto es un fail de ataque si ya perdimos este ataque pues ya como va a ser aquí es que nada se llama a retirar no es que va a estar todo por gastarlo porque si no el otro ejercito lo tenés que acomodar ahí tratar de calcular cuántos gigantes gasté cuántos globos gasté y todo eso así que vamos a gastar todo me da igual perderlo 12 trofeos que perdemos bueno es que tenía globo o sea si tiene globos me destruye a los gigantes muy fácil y no tenía gran gran cosa con lo que defender aire así que bueno como ven ya tenemos el el campamento así que vamos a llenarlo con 10 arqueras más y que más que más que más yo diría de dos gigantes así que serían entonces nueve gigantes para el siguiente ataque ataque tres globos y lo demás de arqueras así que ese ataque si lo quieren copiar para los que estén empezando también en clases clans y vamos a poner a mejorar como les dije el recolector de lidsir el este este capítulo me gusta bastante porque mejoramos bastantes cosas y seguimos ampliando mi mi aldea así que ya tenemos ahí eso también también tenemos que poner el cañón como les dije ahorita ahorita lo voy a poner todo así ya después será que lo lo empiezo a organizar y todo eso ahí ponemos el cañón que dura también 10 segundos a ver de ejército tenemos el caldero que va a ser lo que vamos a poner el caldero de hechizos es bastante importante aunque solamente vamos a desbloquear rayos rayos son los que vamos a desbloquear vamos a poner los muros aquí a un lado no me importa ahorita mucho gastarme todo porque estuve ahorrando bastante para para esto para cuando pasará ayuntamiento ya sabía que vamos a hacer un gasto bastante alto de cosas de tropas y eso vamos a poner esto aquí también que es una defensa aérea podría poner vamos a poner esto mientras que hacemos el siguiente ataque y ya cuando volvamos ya tendremos las torres arqueras mejoras puestas y podríamos a construir el caldero de hechizo que duró unas 12 horas si no me equivoco así que vamos con el siguiente ataque gente ya va ya va ya no podemos atacar todavía ya que no nos han terminado de construir los gigantes me va a gastar sólo tres gemas no se gasten las gemas como les digo pero yo me lo voy a gastar porque estoy grabando así que ahora sí vamos con el ataque bueno nos encontramos esta aldea yo creo que más o menos fácil no tiene castillo el clan así que perfecto tiramos aquí los gigantes que van a por esa defensa aérea que es perfecto porque ya podríamos tirar los globos sin ningún problema mientras que se distrae ahí eso ya va déjame cuando lo destruyan está esta torre arquera ya está distraída así que la vamos a tirar ya de una vez y vamos a esperar a que destruyan ese mortero para nosotros tirar las arqueras las arqueras para que el mortero no no las pueda matar o destruir así que bueno esto es otro 100% más y con algo de botín así que perfecto ahí tiramos ya las 40 arqueras y ahora bueno va a destruir eso ahí perfecto otro 100% más ya no tiene defensas el amigo aquí team erickson h así que bueno otro 100% más bueno este 100% más en realidad es el primero del episodio ya que pues el primero lo hicimos bastante malo y bueno se acaba de quedar pegado ahí no sé por qué y todavía no logro solucionarlo de lo del micrófono me puse a tratar de ver de solucionarlo hoy de ver de tutoriales esas cosas y no no sé eso no se puede solucionar así de fácil así que no sé yo creo que vamos a estar grabando así por un tiempo hasta que me compre un micrófono mejor o otros audífonos así que bueno ya voy a porque porque no se mueve la pantalla ahora sí ya se destruye ahí esa esa parte de la aldea se destruye esas minas y gente recordarles antes de que si no estás suscrito suscríbete suscríbete para ayudarme a crecer ya estamos cerca de los 400 suscriptores y deja tu like deja tu like que es importante porque si vi las estadísticas en estos días estamos creciendo un suscriptor por por día bueno gente ya habrán visto un corte este no lo quise hacer la verdad es que sin querer no sé qué fue lo que le pasó se apagó el teléfono se puso así la pantalla en negro y no estaba descargado ni nada está está completamente cargado el teléfono antes de grabar yo siempre lo cargo pero bueno ya estamos de vuelta así que eso no es importante así que ya vamos a poner a construir este caldero hechizos que ya dura 12 horas y tenemos que esperar 12 horas a poder a poder poder poner construir a construir algo o bueno 6 en realidad por el laboratorio en que esto lo estoy grabando bastante tarde en venezuela así que bueno no no va a ser no no va a ser tan importante porque ya de aquí a esas 6 horas ya estoy durmiendo probablemente o bueno no sé capaz me quedé despierto mientras que edito mientras que suba este vídeo voy a tratar de subirlo en la madrugada del bueno si son de españa lo estarán viendo en la mañana del domingo pero yo lo voy a tratar de subir en la madrugada del sábado así que bueno gente yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy si no te suscrito suscríbete para es importante para ayudarme a llegar a los 400 suscriptores deja tu like y puede buscar que no se me olvida tengo que saludar a la gente al final del vídeo así que voy a buscar rápido que lo tengo notado aquí y bueno ya volvemos este recuerden si quieren un saludo me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios así que ya venimos y los saludos de hoy son para silvio quinteros para emiliano para martín gómez y para diego molero así que muchas gracias por comentarme muchas gracias por estar activo activa en la campanita suscribanse dejenme aquí en los comentarios si quieren un saludo así que bueno nada yo está así el vídeo por hoy espero que les haya gustado de su like para seguir apoyando esta serie y para motivarme a seguir subiendo más vídeos así que me pueden seguir en twitter como daniel 19 tendrán un enlace acá abajo en la descripción igualmente un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós